José Ortega Cano ha decidido recibir los enseres que Rocío Carrasco le envió a su domicilio que se encontraban en su casa de la moraleja y que, desde que falleció Rocío Jurado, se encontraban en una nave y que formaban parte de los famosos contenedores con los que la hija mayor de Rocío Jurado ha arrancado la segunda temporada de su docuserie. En un principio, en lo que algunos han calificado como una encerrona, llegó un camión a su casa que quería dejarle todas las cajas en la puerta para que las cámaras de Telecinco fuesen testigos de todo. Aconsejado por sus abogados y estupefacto ante la sorpresa, el torero se negó a recibir aquellas cajas. Sin embargo, ahora, el torero ya habría recibido aquellas cajas que alberga cientos de recuerdos al lado de la que él siempre ha hablado como la mujer de su vida, y de la llegada e infancia de sus dos hijos, José Fernando y Gloria Camila. Ya están en mi casa, ha señalado Ortega Cano, sin aclarar si ya ha desempaquetado todas las pertenencias para sumergirse en los recuerdos con su difunta esposa, estamos en ello, ha contestado al respecto. Por su parte, Gloria Camila sí ha compartido en su cuenta de Instagram unas entrañables fotografías inéditas en las que aparecen ella, y su hermano de pequeños junto al torero a los pocos días de su llegada a Madrid. Alguien a quien quiero mucho me ha mandado estas fotos, y claro, no he podido resistirme a compartirlas con vosotros. Este contenido es importado de Instagram, puedes encontrar el mismo contenido en otro formato, o puedes encontrar más información en su web.